Música Sí que ahora mismo estamos pasando un mal momento Puede que tú ahora estés en el hospital pasando un mal momento Pero hay que tener la esperanza y confiando en que todo saldrá bien No es difícil, pero siempre es mejor Espero que te recuperes pronto Un saludo Siempre que salgo a la calle, pienso en ustedes, en vuestra guerra Día a día, ustedes sois los verdaderos héroes Ánimo, somos uno Hola, buenos días, soy Bada Esta carta es para los doctores que están trabajando en el hospital Cuidando enfermos del coronavirus Ellos cuidan los enfermos, les dan medicamentos y ánimos Para continuar luchando La gente, tenemos que cumplir las medidas de previsión Para evitar que el virus se expanda Y ya está Hola, buenas tardes Soy un chico de este tratamiento, tengo 18 años Yo quiero decir a los enfermos que están en el hospital Que tengan mucha suerte Espero que estén bien Y reciben tratamiento por enfermedad También tengan mucha paciencia Baja, si Dios quiere Pronto Le darán el acto del hospital Y una cosa que quiero Que quiero recordar Durante estos días Es que todo va a salir bien Y besos y brazos Hola, buenas tardes Mi nombre es Omar, tengo 17 Y soy de Manuel Somos estudiantes del Instituto Munchi Que hoy hablaré como delegado del BTI de la Universidad A los enfermos que estáis en el hospital Quiero deciros que no debéis reenteros ante la enfermedad Entre todos los bienes serenos con esperanza y optimismo Os deseo que es lo más pronto posible Y desde lo más profundo de mi corazón Hola a todos Soy Yunes estudiando en el Instituto de Conciencia Tengo 19 años Hoy vamos a hablar a los enfermos Que están en el hospital Espero que tengan mucha suerte Y espero que recuperéis lo antes posible Y también tengo que decir Que no te preocupéis Os recuperéis con Dios Y un saludar a todos Hola, soy Abdelazir Yo quiero decir a las personas Que están en el hospital Enfermos de coronavirus Que decido que os mejoráis Lo más pronto posible Y también quiero deciros Que todos Hemos cumplido las normas De prevención Para luchar contra el virus Gracias Hola, me llamo Les digo No puedo andar con el corazón De esta corona Porque esta enfermedad Es muy peligrosa Para los que es normal Limita que hay Tiene que ser hospital No 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 es de verdad Estar en el hospital Estoy Trazando Para que todo Siga Esto Sois fuertes Todo va a salir bien Sabemos que es difícil Pero sabemos también Que podéis conseguirlo No 占 No 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 Gracias por ver el video